Hola Tecno Fanaticos, como están? Soy José de TecnoFanatico.com y a pedido de muchos de ustedes que me han dicho José, cómprate un celular marca Lenovo, bueno aquí se los tengo, estamos hablando del modelo Lenovo Golden Warrior S8 Este dispositivo lo hemos conseguido por medio de la página web Pandawheel.com o GeekVida.com en caso de que se encuentren en Sudamérica o Centroamérica Vamos con el video Empecemos con el desempaquetado Parte del proceso es que me vayan sufriendo, retirando los productos de sus respectivas cajas Acá tenemos el adaptador Lenovo Ok, vamos a retirarlo de su cajita y ver que es lo que nos incluye en el paquete Ajá, así que pasa acá Bueno, sí Y que tenemos acá El celular Vamos a sacarlo, vean el color Dorado Ok, vamos a ver que más nos incluye Tenemos el cable USB y micro USB Conector a la corriente Y acá tenemos, bueno, no me vieron de mandarme Este adaptador Bueno, se aprecia de todas maneras que nos han mandado dos Entonces, esto vendría a ser lo que incluye dentro de la caja Y también tenemos acá lo que es el manual de usuario, garantía y todo ese tipo de cosas Vamos a colocarlo en su respectiva cajita Y eso es todo lo que incluí Vamos a retirar ahora los respectivos plásticos Acá está protegido Lo que es, le vamos a dejarlo ahí Esto no nos preocupa Esto sí hay que retirarlo Que es la lámina protectora Ahí está ese sonidito Que a muchos les gusta Entre ellos, me incluyo yo Y este vendría a ser el equipo Es el borde Aparentemente, según lo que he estado leyendo Es de metal Todo este borde es de metal Y esto se ve como que es de plástico Puede ser que esto también sea de metal Se siente heladito Así que esto puede ser también de metal Y la parte de aquí Que ustedes ven Es de plástico Donde lo vamos a destapar en unos momentos Y mostrarles a ustedes Que es lo que tenemos adentro Entonces ahora vamos a la segunda etapa De las especificaciones Voy a mostrarles a ustedes Que es lo que tenemos en los costados Aquí en la parte superior Tenemos el botón de prendido y apagado La entrada para el auricular Por acá no tenemos absolutamente nada Acá tenemos la entrada para el conector Por aquí tenemos los botones de volumen Acá está el parlante Aquí tenemos la cámara con el flash en LED Y acá vamos a encontrarnos con la cámara frontal Junto con el micrófono que está aquí Y eso sería todo Vamos a destapar Espero que ustedes vean Es lo que tenemos en la parte de atrás Tenemos la ranura para las tarjetas SIM Es dual SIM Acá tenemos la entrada también para la tarjeta SD Y la batería que es de 2000 mAh Entonces eso es todo lo que vamos a encontrar En la parte posterior Retirando la tapa Como también en los bordes Y la parte frontal del dispositivo El Lenovo Golden Warrior S8 Tiene las siguientes especificaciones Sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean La pantalla es de 5.3 pulgadas Con una resolución de 1280 x 720 En HD con 277 ppi píxeles por pulgada Scorning Gorilla Glass 3 El procesor es un MTK6592M Es un Cortex A7 a 1.4 GHz Es un Octa-Quart El GPU es un Mali 450 MP4 Viene con 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna Expandible por media ranura microSD Hasta 32 GB La cámara posterior es de 13 megapíxeles Con flash en LED La cámara frontal es de 5 megapíxeles Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, GPS La batería es de 2000 mAh Soporta redes 2G y 3G Su peso es de 146 gramos El grosor es de 7.9 milímetros Y su precio es de 199,99 dólares Ya saben, en caso de que estén interesados Lo pueden conseguir por medio de la página web PandaWheel.com O KickVida.com Está bonito el celular, ¿no? Vamos a prender el dispositivo Como ustedes saben, yo ya lo he hecho Para poder descargar algunas aplicaciones Y poder mostrarles a ustedes El desempeño de este celular inteligente Golden Warrior S8 De nuevo nos presenta acá su interfaz de usuario También, un poco distinto a lo que usualmente vemos En otros celulares inteligentes Vamos a desbloquear el equipo Vamos a negar esto Y acá vamos a encontrarnos Con las pantallas en donde tenemos todas las aplicaciones Lo que sí no vamos a encontrar Es, por ejemplo, si yo hago clic acá No vamos a ir a la pantalla donde se encuentran todas las aplicaciones Sino que todas se van a encontrar En nuestras ventanas Que si queremos visualizarlas podemos hacer este movimiento Y vamos a encontrar con todas las ventanas que tenemos Junto con las aplicaciones en cada una de ellas En caso de que queremos agregar una más Pues simplemente hacemos el más Y vamos a poder agregar una pantalla más O una ventana más Acá vamos a ver los widgets Que los vamos a poder agregar A las diferentes ventanas que tenemos Luego, en caso de que quieran apretar este botón Es en donde nos va a mostrar Lo que es los Wallpaper, Preferencias, Settings, Temas, No Previous O agregar tal vez un widget En caso de que así lo quieran Y este botón de acá es para regresar El típico botón para regresar a la pantalla anterior En la parte superior nos vamos a encontrar con las notificaciones Y estas funciones van a poderlas visualizar también en esta barra Como por ejemplo lo que es la iluminación O generales, o Wi-Fi O en caso de que quieran bloquear la rotación de pantalla Lo van a poder hacer directamente desde acá O en caso de que quieran ir a ver todas estas funciones Lo pueden hacer Y en caso de que quieran ir al centro de notificaciones También lo van a poder hacer desde arriba Si tienen alguna aplicación que quieren eliminar Y también a su vez retirarla O desinstalarla Lo van a poder hacer desde la pantalla inicial Por ejemplo vamos con esta aplicación Lo ponemos al tacho Y van a tener la opción de desinstalarla de una vez Vamos a poner cancelar Porque vamos a entrar ahorita A la aplicación Chrome Para que ustedes vean la rapidez de descarga De nuestra página web Tecno Fanático Y aquí podemos navegar Ya está ya Listo Entonces pueden ver que hay fluidez al momento de navegar Podemos hacer el doble clic Funciona muy bien Podemos ampliar Sin ningún problema Y si queremos ingresar a otro artículo También Entonces el equipo es rápido Al menos en la navegación Podemos ver que hay fluidez y rapidez Y no es para menos Hablamos pues de un procesador octa-core Ya está ya Ahora vamos a los juegos ¿Qué juegos tenemos por acá? Vamos a ingresar A mi típico juego VR Racing 3 Que figura como nuevo No hemos utilizado todavía La aplicación Este va a tener el tiempo de demora Y listo Vamos a ingresar Ahí va No funciona Ok Perfecto No hay problema Estoy tratando de mantenerme al centro Este que miro la cámara Pero si funciona Fluido el equipo Con esta aplicación Que contiene una muy buena calidad de gráficos Como pueden ver Y vamos ahora a otro Que es The Trigger Este equipo ustedes lo consiguen Por $199.99 Con el envío incluido Para nada mal Sobre todo cuando hablamos De la marca Lenovo Acá no estamos haciendo Ningún corte Porque la idea es que ustedes vean Al momento de que nosotros Ingresamos a las aplicaciones Pues cuanto Puede demorar ¿No? Y lo he hecho De forma rápida Ese congelamiento Lo hemos visto En todos los dispositivos Con Android Así que no se asusten Cada vez que nosotros Pasamos esa etapa Siempre hay Ese congelamiento Hasta en los De gama alta Perfecto el equipo Para este tipo De juegos Como pueden ver Y listo Entonces esto Tendría ser Las primeras impresiones De el Golden Warrior S8 De la empresa Lenovo Más adelante Vamos a darles ya El análisis Completito De este equipo Que es muy interesante Y es mi primero De esta marca En caso de que estén Interesados Ya saben El valor es de $199.99 Con el envío incluido Lo pueden conseguir Por medio de la página web Geekvida.com O Pandawheel.com Ya saben Debajo de este video En la descripción Vamos a dejar los links Ojalá que les haya gustado Este video No se olviden de hacer clic En el dedito para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse Compartir este video También registrarse O seguirnos En nuestras redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram O Google Plus Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias Si te ha gustado este video Y quieres saber más Sobre celulares inteligentes Tabletas Accesorios Relojes inteligentes Y muchas otras cosas más No duden en hacer clic aquí En donde dice Suscribirse Ya que nosotros Diariamente Estamos subiendo Un video relacionados Al mundo de la tecnología Y en caso quieran Seguir entreteniéndose Con nuestros videos Pues simplemente Hagan clic aquí Nos vemos Chao Gracias